Será este miércoles cuando el secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, comparezca ante las Comisiones Unidas de Hacienda en torno al análisis del Paquete Presupuestal 2020. Así lo informó Diana Plath Salazar, la diputada local de Morena y presidenta de la Primera Comisión de Hacienda, explicó que la reunión iniciará en punto de las 11 horas, donde los representantes de las diversas fracciones tendrán la oportunidad de cuestionar al funcionario estatal en torno a la integración del Paquete Presupuestal. Esperamos hacer unas modificaciones al Paquete Presupuestal. Vamos a proponer que cada bancada tiene una propuesta y la vamos a poner en la mesa. La legisladora expresó que debe haber un consenso entre las fuerzas políticas y se concretan las peticiones que se han planteado. En cuanto a la redirección de recursos, no habría un inconveniente mayor para proceder con el llamado a la sesión extraordinaria para la aprobación del Paquete Presupuestal. Por otra parte, durante este martes se llevó a cabo la instalación de la Diputación Permanente, la cual será presidida por el diputado de Encuentro Social, Lázaro Espinosa. Con información de Germán Contreras, Guálpete y Eche, Meganoticias.